R.R.B.I.R.B.I.R.B.I.R.B.I.R.B.I.R.B.I.R.B.I.R.B.I.R.B.I.R.B.I.R.B.I.R.B.I.R.B.I.R. Baja, tía de la Fortnite. Oh, oh, oh! Me voy a hacer listo de a vincula, este dado va a ver la con la W. Oh, oh! Y unida a veces te hace envidia, las copas te gale, tenia mi paso a la boca. Oh, oh, oh! Me está todo el mundo, el taxi, está todo el patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi, me lo paró El taxi, me lo paró El taxi, me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me vale el taxi Ella está con el jinete, no me importa si está crazy No me importa si haces vino por ahí Yo, yo, yo me vale el taxi No, yo, 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 yo me vale el taxi No me importa si es casada, no la quiero brindar Pero yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo En el taxi, la conocí caminando por un barstreet, estaba sexy, todo tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y sobramos el taxi, era el sofer, el que dijo, joder mira esa mujer, esta dura, dura que dura, pero ya tu sabes que ella quiere efectivo dinero, brisa que chula, lula, con culo de mula, y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva, que hace vino, si, hace vino, yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, 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 me lo paró, lo paró con una mano, lo paró que yo la vi, Yo, 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 yo Yo la conocí, en un taxi yo la conocí, te dije tu tienes novio, ella dijo que si, como así, entonces que tu haces por aquí, tu me lo paraste, el taxi siéntate aquí, si, can I get a kissy, can I get a jiki, you look like a friki, dame cerebro y brinky, tu de dominiki, te pone kinky, you put it in places, that I would never think it tried. Ella te bebe dos botellas de vino, para que se vea más kinky, sea bueno pa los intestinos, pero no, ya lo que le gustan son los masculinos, para ella se le vino, que ella se le vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo, ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella linda el mundo, ella hace de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. Lo paré como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me baile casi Yo, 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 yo me baile casi Ella está con el chinete, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me baile casi Yo, 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 yo me baile casi No me importa si es casada, no la quiero brindar Pero yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me baile casi Yo, 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 yo me baile casi Yo, 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 yo me baile casi